Bueno, en una escena surrealista con tanta policía escoltándolos. Bueno, vamos con el partido lo más lindo. ¿Cómo fue? ¿Partido trabado? ¿Se abrió en el final? ¿Dificilísimo? ¿Duro? ¿Cómo se ha vivido desde adentro? Sí, la verdad que fue un partido duro. Sabíamos que iba a ser una cancha dura también porque era una cancha grande. Pero lo que veníamos trabajando y lo pudimos llevar en el triunfo. El gol del Toro llegó sobre el final, pero habían tenido muchas chances, incluso antes del empate de ellos, de poder convertir el segundo gol de la tranquilidad. ¿Faltó esa serenidad para poder definirlo antes y que no haya necesitado tanto dramatismo? Sí, la verdad que sí, tuvimos una clara... Pero bueno, eso se corrige. Así que en la semana vamos a tratar de corregir lo bueno que nos llamó el triunfo. ¿Se ven bien de cara al relucido? Sí, sí, obvio, obvio. Nosotros siempre vamos para adelante y así va a ser. Ahora toca lo más feo. ¿Qué pasó ahí terminando el partido? No, no, no sé, no vi nada. Justo estaba atrás, estaba con mis compañeros y no vi nada. ¿Ninguno te pudo contar nada? No, no, no vi nada. Gracias, Walter. Gracias, Walter.